Mi gran amor te di Tan solo beso y el alba te ofrecí Junto a mis besos y te amaré Tu gran amor sentí muy tiernamente Tus besos devolví muy dulcemente Y te amaré Un gran amor como mi amor Ha de pasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor eternamente Y te amaré Amaré Tu gran amor sentí Muy tiernamente Tus besos devolví muy dulcemente Y te amaré Un gran amor como mi amor Ha de pasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor eternamente Y te amaré Y te amaré Y te amaré